Tomó tres años y más de medio millón de dólares, pero finalmente el Museo Grammy de Los Ángeles abrió las puertas a la nueva Galería de Música Latina. La exhibición inaugural, dedicada a los 20 años de excelencia de los Latin Grammy, relata la historia de la entrega de premios en pantallas interactivas, destaca momentos y presentaciones históricas y celebra los logros de varios artistas hispanos. Pueden encontrar desde vestidos, hasta obra de arte, hasta la batería de maná. Numerosos instrumentos de ganadores de premios en Grammys, incluyendo una guitarra de Carlos Vives, un acordeón de los Tigres del Norte y timbales de Sheila E. adornan una de las salas. También se puede apreciar un vestido de la fallecida reina de la salsa Celia Cruz, la camisa que Ricky Martin usó durante su presentación en los Latin Grammys 2007. El vestuario de Luis Fonsi cuando cantó Despacito y atuendos de varios otros artistas. El que más me gusta a mí personalmente es el tuxedo de Juan Gabriel. El cantautor hizo historia con esa presentación durante los Latin Grammy en 2009, cuando fue reconocido como persona del año. La exposición intenta captar las contribuciones e influencia de la música latina y de los artistas que han tenido impacto global, pero es evidente que el espacio no alcanza. El museo estará cambiando esta exhibición dos a tres veces al año para actualizarla e incluir nuevos artefactos de otros artistas latinos. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.